Si me estás dando mala vida, yo no te llevo a escapar Tana mía, por lo menos date vuelta, Tana mía, por favor, me tengo a mi destinar Tú me estás dando mala vida Cada vez se detrás de mi corazón, no sé por qué te atendió tan bien Cuando tú me hablas como un cabrón, Tana mía, corazón, estás sufriendo Tana mía, por favor, sufriendo mal justicia, me estás dando mala vida Cada vez se detrás de mi corazón, no sé por qué te atendió tan bien Cuando tú me hablas como un cabrón, me estás dando Me estás dando Si me estás dando mala vida, yo no te llevo a escapar Tana mía, por lo menos date vuelta, Tana mía, por favor, me tengo a divertir Tú me estás dando mala vida, tú me estás dando mala vida Cada vez se detrás de mi corazón 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 Cada vez se detrás de mi corazón